Gracias a los controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio, en el sector de La Lizama, sector La Báscula, sector kilómetro 4, vía San Alberto, La Lizama, mediante los diferentes controles se logra la captura de una persona que transportaba en un tractocamión un total de 300 kilos de clorhidrato de cocaína. Importantes resultados en esta jurisdicción del país. La Policía Nacional, en nuestro departamento, ha incautado durante lo corrido del año más de 7 toneladas y media de estupefacientes. Bueno, esta incautación se hace después de unos controles a un tractocamión que transportaba gaseosa, cubría la ruta Cali-Valledupar, transportaba gaseosa como mencionó y mediante la modalidad de caleta tenía camuflado este alijo de cocaína.